Hola a todos, gamers speakers El pasado 5 de febrero tuvo lugar el festival de demos indies de Steam y hoy os traigo dos demos de juegos patrios ¡Dentro vídeo! El primero de ellos es Summerser 2 The High la secuela del juego que ganó el mejor juego vasco en 2018 del estudio Mindlog En la demo empezamos en un tubo que tendremos que golpear para poder escapar y encontrar algo de ropa ya que podemos morir de hipotermia Así empieza la demo de Summerser 2 The High la que podremos completar en una media hora más o menos y podemos ver el avance gráfico con el anterior título y nos promete que volvamos a pasar agobio bajo el mar con este tiburón y algún que otro nuevo peligro Tiene algún guiño a Resident Evil 7 que me han gustado bastante El siguiente título de los que vengo a hablaros es de Warfighter Neon, el nuevo título que saca yo con Tarza y su equipo de relevo nos sorprende después de que el año pasado sacaran Frombar y ahora tenemos esta demo Warfighter Neon Warfighter Neon es una apuesta arriesgada en la que recordando los clásicos de Neo Geo nos ponemos la Montera Futurista y encarnamos a Ciber Toreros ¡Olé! En esta demo podemos correr un auténtico encierro futurista como las antiguas fases de bonus de los juegos de Neo Geo Estas dos demos están disponibles para descargar en Steam así que ya sabéis, descargarlas y darle mucho calorcito un abrazo y hasta luego os dejo el enlace aquí abajo así que ya sabéis, pasaros por Ichio y darle también mucho calorcito un abrazo y hasta luego